China ha sido uno de los pocos países en reconocer los resultados de las elecciones municipales de Nicaragua, las cuales le dieron el poder absoluto al partido oficialista frente sandinista que dirige el presidente Daniel Ortega. El pueblo nicaragüense pudo ejercer su derecho constitucional y democrático en medio de seguridad y dignidad. La oposición nicaragüense y Estados Unidos han calificado las votaciones como una nueva farsa. Sin embargo, Beijing dice que seguirá fortaleciendo sus relaciones con Managua. Esta semana lo hizo donando equipos a las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional, institución sancionada por Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos. Una entrega de donación de materiales logísticos policiales a la Policía Nacional de Nicaragua, apoyar su buen desempeño de mantener la seguridad social y proteger al pueblo nicaragüense. El donativo de China podría tener otras intenciones. Sostienen colectivos pro derechos humanos. Esa cooperación es para fortalecer la represión y represión contra el pueblo. La prioridad de la policía ha sido perseguir a la población que quiere vivir en libertad. Este veterano defensor de derechos humanos explica que el apoyo de China a las fuerzas policiales no causa asombro por la forma en que el Partido Comunista controla a sus ciudadanos. Para ese régimen le es fácil patrocinar, apadrinar, acompañar a regímenes dictatoriales como el de los Ortega Murillo. En diciembre, Nicaragua y China conmemorarán un año de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, mientras mantiene las tensiones diplomáticas con Estados Unidos. Donaldo Hernández, Voce América.